Mi carne magra se consagra porque a cada nueva entrega hay un oído que se alegra de que aún por tener infecita el flow en todas reglas llega a tus conclusiones como ladrones en apagones generales esta peña frota sus manos por buenas instrumentales y mientras bailas en el bali yo me junto con mi gente para hacerlo contundente como en Cien Mawasigari, varios pintos, panorama, picatura, duri, kangi, es todo lo que ves mestizaje de talento, caliento el asiento de artesano lirical soy de la generación que tuvo que comprar revistas pornos para darse amor puntal no creo que sea capaz de susurrar cuando el micrófono se encienda quien da más entienda que en Valle Inclán no hay lugar pancís de mierda ven pa'ca toca la sesión de acupuntura versos son agujas puntiagudas en tu estructura vaya odisea en el océano atlántico hay muchos grupos que nadan y pocos que surfean tus fans están pa' darle una nueva visión con cara de estampa se estampan contra la decepción debajo de esta mina del lápiz guarde un lenguaje que tendrás que dedicarle horas pa' entender el mensaje en este barco acón pañado me desmarco con la sutileza de un killer del área golpeando el balón me asomo desde el teide y veo paz entre los pueblos micrófonos autóctonos gramófonos isleños trae un sueño con empeño y desde chico música y rap como tema favorito Valle Inclán como plan el escapatoria olvida los problemas con cantos de victoria sube a la noria mira desde arriba verás versos de lava fluyendo de la cima en la tarima tantos TVs y un micrófono monólogos homólogos no prólogos monótonos dame un tono que yo canto como quiera no hay problema que me apoyan los colegas autóctonos micrófonos nunca fueron monótonos y cuando dio un baño monocromo de color a tu pensar verborrear los guas hambre por a deambulando entre sonidos unidos bajo este rap denominación de origen afligenamente débiles obligate a ti mismo de rocas sutiles vínculos traslucidos me quemo entre las guapas del ayer traducido a tu lenguaje es un viaje por emprender si es Javiwan cabalgando la cordura estas alturas de la vida heridas ya no suturan manipulan dimensiones habitan en condiciones insufribles viviendo el límite de lo increíble aquí tenemos hoy chicas guapas chudias torrenciales cualificos que mienten en televisiones locales palmeras campos de golf un millón de bares centros comerciales y raperos reales el jardín de España dicen estamos de acuerdo donde salgan a pasear pa que caguen sus perros canario canario tienes el síndrome corre y subido yo te destierro pa la isla del hierro conocemos el infierno pero no el invierno hardcore leño yo soy libre no tengo dueño me como las S rap siempre apetece me lavo las heridas con el atlántico y escuece ven a mi isla tromical con tus padres los burgueses a un hotel de 5 estrellas disfruta de la playa aquí cada uno hace lo que le apetece con su vida micrófonos autónomos se tiran en piscinas de ritmos que vivo digno de este ton escribo con el corazón cada micrófono a un amigo tú mirando pa tu ombligo yo te obligo a que mires pa aquí canto tu atención con mi company somos MC y no digas que no somos los micros de los guanches autóctonos esto es tenerife corales y arrecife me presento soy el matarife el matarife de tu puta estipe salgo de canarias en capas de mimbre somos indientos convertidos en ley en el inframundo yo soy el rey aquí utilizamos para el asil del alma para resaca o arraspa follar mi antifaz tus rimas de mierda salen a cuenta gota no duras ni un asalto este cacho de tropa tf se coloca por eso flota no se equivocan te callan la boca ok 2666 nosotros morimos por la lava del teide si vives dentro del volcán sabrás del peso de mi magma o lava si antes deja el diafragma en viking clans y graba será por el placer que siento haciendo el rap baby canarias suena fada aunque nos pongan traba baby boy hace 11 años donde estaban cuando yo grababa en cinta sin pintas ni nada noise box de pentagrama cuando convertía cada drama en un tema y me divertía ardían los problemas entre llamas nada es similar a eso amigo has sentido el peso de mil versos dentro del ombligo yo si solo me olvido viendo un graffiti del pesi o escuchando a fdl ya sufrí dentro como un directo de jay la moda tu mentón contundencia como contusión de las islas procede la incisión que causó tu hemorragia viking clans la posición estratégica de mal ciclón en forma de métricas endémicas estirpo tu ilusión como la química dos pa un es lo que vale tu lírica en este clima de tiritas titiritando estas por el frio de esta cripta te debilitas aunque insistas autopista no me excitan prefiero que dividan o que simplifiquen su tinta nací de una sombra extinta da y las rabias puestas en pistas con funky y el no me hable soy autista yo cierro los ojos para no contemplar tu menestra bajo un cielo gris te conocí tosío en halitosis oxilé divisé bases que nunca alcancé dejé mi cuerpo a la intemperie entre serpiente pendiente de un hilo despido pase noche paseé con sigilo me di calor al pilos en vampiros tan chelombres siempre pánico subí por cumbres para ver un mundo panoráfico me acostumbré a lo gélido a lo cálido al capricho del entorno para uno el contorno de un nicho aún no es válido hay mucho barro más te torno pocas figuras hechas con las que no me conformo sigo en la lucha con flechas de nightwall por adorno cortando los arraigos del ayer escucha más lejos si cabe quizá vuele lejos no habrá otras normas para el rap que la canaria bolonia en un país de pobres estructuras cuando veas alguna chispa por ahí no entran más plásticos en la repisa del coleccionista para variar en bayín clan saludos de la papa porque tu mirada despascarás al más allá verás la nada que añorás a la peña encerrada y afilada como modas distan de tus pintas esa te incrédulo pocetos agrios cálidos mareos tonos amarillos en la piel piscinas con el fin distrito de carabanchel yo represento la voz de una tierra que de españa es colonia el baremoto que se avecina aterra acá hay a tus calumnias canarias la columna el pilar los villas somos liendres en tu zona capilar caterpillar como fb en londres te pudre pioneros en tu pioneer tengo duende en las esperides vibraciones como un fender se funde el crosspader soy la mordida de un stafford fdl los hunde con confort doy color con estrofa al calor de estufa pura trufa rompo cadenas tróficas tu crew trafica misión los estafa welcome to africa canarias en la casa desde terraza fdl te arrasa en prosa derrito mcs como a grasa no gimmicks cuando agarro el mic get busy como eric tumbo casa yo disparo al sheriff y a tu click desaraza y hago cual lo coño veis leños lejos del hogar tanto lo extraño que estoy fuera de lugar hasta en mi sueño micrófonos auto auto no soportando el bollorno mi bajo cloroformo con el olor del morbo y formo que me formo cada día como el cielo de mi extraño esta mierda es esencial como da shiny mi entorno es uno contra uno eterno versus todo no hay trastorno si hay música no hay retorno si no hay áfrica no hay sobornos entre bombos y cajas que al juntarse hacen porno al límite adorno listen la práctica trae el manejo no el arte dame dos frases mas que vuelvo a hipnotizarte no es de noche en la isleta hunda el sol no pierdo el rol el broche pa música y amor sorpresas quince canes quedando pa'l recuerdo sin pasar por cannes no quiero fans quiero pollo pa' volver a recordar la causa el porqué del comienzo relleno anexo sin mirarlo pero hoy si esto es pa' ti si sigues ahí será por algo hoy lo hacemos blando amando cada acto vivimos en plano secuencia los sueños no son más que otra manera de seguir pensando aquí cavilando como morir trabajando y que no se haga pesado mi papá puede jurarlo yo no sé si puedes ver tu una sonda oscura en el macérico tu suelo de una grina de maz�ula y de canaria yo no sé si me trae un rap underclaón isleño una sonda oscura en el macérico tu suelo de una grina de mazculo de canaria Un asiento oscura en el maséptico, tu suelo de una silla de Manchulo Desde Canaria Un asiento oscura en el maséptico, tu suelo de una silla de Manchulo Desde Canaria Desde el superráneo Un asiento oscura en el maséptico Un asiento oscura en el maséptico